¡Adiós! 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 ¿Estás bien? Seguro que sí, doctor. ¡Vamos, Aida, Saúl! ¡Adiós! Ay, hoy hace un año se terminó El gran amor que un día nos unió Por eso hice esta composición Porque recuerdo y me da dolor Que son momentos de satisfacción Que poco a poco en nada quedaron Pero la herida que tengo yo Ni con el tiempo ha cicatrizado Pero la herida que tengo yo Ni con el tiempo ha cicatrizado Vengo a contarte, morena mía Que vengo allá va tu lejanía Yo no comparto con la distancia Porque la luna cuando se opaca No es para siempre, las nubes pasan Vuelve a mostrar su gran colorido Tú eres la fuente de mi alegría Recapacita y vuelve conmigo Tú eres la fuente de mi alegría Recapacita y vuelve conmigo Baja 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 Cualito Sería en qué por ser tan orgullosa Mi súplica de amor nada vale Que dejas unido en la derrota, aunque por dentro sienta la pena Ay, yo voy a seguir de las huellas, hasta el día en que mi vida se acabe Y yo voy a seguir de las huellas, hasta el día en que mi vida se acabe Por siempre, por siempre ¡Muy bien, Bajorri! ¡Yora, yora, guitarra, yora! ¡Muy bien, Bajorri! ¡Ay! ¡Ahí es tu padre Chomillo! ¡Ahí es! ¡Muy bien! ¡Ahí sabroso, sabroso! ¡Ay, Don Raúl! ¡Sabroso! ¡Ah! ¡Ahí es tu padre Chomillo! ¡Ahí es tu padre Chomillo! ¡Atención! ¡Ahí es tu padre Chomillo! ¡Atención! 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 ¡En que mi vida se acabe Que con el favor de Dios no hay nada Si señor Ahora que perdonemos la parrandea con los alertos No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada